Néstor Kirchner Y si se quiere también lo que evidenció como actitud política Uno cuando habla de Néstor Kirchner y piensa en los primeros años de su gobierno Muchos pronuncian la palabra transversalidad Y es cierto, cuando asumió, el santacruceño convocó a todos los espacios políticos A sumarse en este proceso de reconstruir la Argentina Y eso le permitió a Néstor Kirchner sumar espacios progresistas Hasta espacios de izquierda Y también a sectores más conservadores A hombres que respondían a esos sectores Me acuerdo, por ejemplo, de Martín Redrado Claro, Néstor Kirchner tenía claro que la coyuntura del 2003 Le exigía recomponer los vínculos sociales en el país En un país que estaba quebrado económicamente y que estaba fragmentado socialmente Y en ese sentido y por ese camino Néstor Kirchner construyó un proceso de unidad en nuestro país Pero una unidad con una estrategia política clara Unidad con todos aquellos sectores que estaban dispuestos a acompañar a su gobierno A sus políticas que venían a transformar la Argentina Una unidad con preceptos claros Una unidad donde no todos valían uno Pero todos valían la pena Y hay una diferencia nada menor Néstor Kirchner logró construir esa unidad De los argentinos y de las argentinas Con una estrategia clara y con un profundo coraje Porque la virtud de asumir un proceso de unidad No nos empuja, no debiera empujarnos No lo empujó a Néstor Kirchner A confundir al enemigo con el adversario Mucho menos de confundir al enemigo con el amigo Pero existió en Néstor Kirchner Una virtud política admirable Y que debiera ser imitada por todos y por todos aquellos que quieran Ser dirigentes, ser líderes, hombres o mujeres Que realmente representen los intereses de su pueblo Néstor Kirchner leyó como pocos Qué es lo que el pueblo argentino estaba reclamando Leyó como pocos Cuál era el sentir de ese pueblo Y supo conducirlo Porque uno puede saberlo Pero a lo mejor no puede conducirlo Lo supo conducir desde la emoción Desde la convicción Y de la profunda certeza De que conducir un proceso de transformación Que exige cambios reales Iba a pagar un costo Y lo hizo Y pagó el costo Porque tenía claro Que nadie que representa los intereses del pueblo argentino Sale inmune de ese proceso Y Néstor Kirchner se lo cargó Ese proceso Mientras construía La unidad de los argentinos Decía No pasarán a la historia Aquellos que especulen Si no los que más se lo jueguen Y lo hizo Siendo presidente con el 22% de los votos Con una correlación de fuerza desigual Con una economía devastada Con una política Que había sido desprestigiada Y que estaba en el pozo de su historia Con un sector del peronismo Llamémoslo dualdismo Queriendo dominarlo Con el diario La Nación Claudio Escribano Exigiéndole un pliego de condiciones Néstor Kirchner Sin embargo Avanzó Desde la convicción Y quiero recordar Aquel pliego De Claudio Escribano Por lo menos 4 de sus 5 puntos Le decía El diario La Nación A Néstor Kirchner Con su 22% de los votos Y una Argentina destruida Le decía La Argentina Debe alinearse a los Estados Unidos ¿Cómo le respondió Néstor Kirchner a eso? Me acuerdo simplemente Ahora del no al alca El segundo punto Le decía No queremos que haga más revisión Sobre la lucha contra la subversión Me recuerdo a un Néstor Kirchner La derogación del indulto Ley de evidencia de vida Y punto final Todo derogado El bajar el cuadro El recuperar la ESMA Así le respondió Nos preocupa la relación con Cuba Le decía el diario La Nación Y en términos de la inseguridad Le decía Queremos que le den medidas excepcionales A las fuerzas del orden Le pusieron condiciones ¿Qué respondió? Y déjenme terminar con esto Néstor Kirchner le respondió a Escribano Mi mayor preocupación Es que me acompañen los argentinos Por eso No empiezo por los empresarios Ni por el embajador de ningún país Tampoco Pienso En el alineamiento automático Con Estados Unidos Ni en buscar Que me aprueben Como precondición Para gobernar mi país Ocurre que usted y yo Le dice Néstor Escribano Tenemos visiones distintas del país Como es difícil Que vayamos a ponernos de acuerdo Será importante Tratarnos con respeto Convicción Estrategia política Y saber conducir un proceso A partir del sentido del pueblo Con coraje Hoy ese hombre Que transformó la Argentina Cumpliría 71 años Que no se acerinating Que no se aceren Que no se acerene